Me acuesto, se me duermen los brazos desde, o que desde el codo, dice Kofo, pero interpreto que es codo, hasta las manos y duele mucho. Búscate a alguien que quieras abrazar, corazón, y estés luchando con eso. Pero de ya te digo, de ya te digo, Dulce, que a ti tu madre no te abrazó. Te lo puedo asegurar. Toma conciencia de ti. Toma conciencia de eso. Sé que lo que te acabo de decir es verdad, lo sé, estoy seguro. Tu madre no te abrazó, y por eso tú haces estrés con eso. A ti no te abrazaron de niña. Las personas que no las abrazan de niños, hacen estrés con los brazos. Y te lo digo porque lo sé, y porque estamos hablando de los dos brazos. Entonces es un tema de abrazos. Entonces, por ahí busca... Mira, yo acabo de tener una consulta de Guatemala, por cierto, que me hicieron un regalo. Alan se llama la persona. No sé si pudieran traerme mi cuadro que me trajo Alan de... que me mandó Alan por paquetería de Guatemala. Se los voy a enseñar porque es un trabajo padrísimo. Me lo regaló él sufría de los brazos. Y bueno, yo te... El que está colgado, que es de una puerta, el que está en la pared. O sea, todas las personas que sufren de los brazos tienen ese tema. Entonces yo te pido que hagas un ejercicio todas las noches. Agarra tu almohada, abrázala, como si estuvieras abrazando a la persona que quisieras abrazar. O bien, imaginándote que la persona que no te abrazó, que sufriste por esos abrazos, de alguna manera te está abrazando. Inclusive puedes hacer ejercicios. Sí, gracias. Muy amable. Pudieras estar haciendo ejercicios de que te abra... de que te... abrazarte a ti mismo para que de alguna manera puedas sanar esas emociones. Recuerden que el inconsciente no distingue la realidad de la ficción.